Music ¡Suscríbete! Voy a coger un pedo de los que hacen afición Mirena está en la casa con la sonrisa puesta Mañana ya si puedo dormir en las que están Pero esta noche no, esta noche no, esta noche Voy a empezar, bueno bien Bueno, vamos a ver ¿Qué encontramos en esta cendilla de teléfono? Marta, María del Mar, Ana, Elena estará, no sé Pero voy a pasármelo bien ¡Hola, subida! Marta, María del Mar Hoy me he marcado más que un seco montado Me he quitado picarme sin usar las manos Me hago diferente si he llegado al baño Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien Muy bien Muy bien Voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien Muy bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien Muy bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien ¡Viva! ¡Viva!